Vampirella Belchite se encuentra entre uno de los lugares más escalofriantes de España para pasar la noche de Halloween y es allí, a menos de 50 kilómetros de la capital aragonesa, donde precisamente el pasado día 31 de octubre decidí acudir Conforme nos acercamos al viejo Belchite, el sol desaparece tras una densa niebla que parece abrazarnos, como dándole un aire más misterioso al lugar Allí, donde aún es visible el rastro de la metralla y se oyen los ecos de la guerra, la línea que separa la vida y la muerte parece difuminarse Belchite Viejo, el pueblo fantasma Belchite Viejo fue una próspera localidad de la provincia de Zaragoza, de unos 5.000 habitantes donde llegaron a contabilizarse dos conventos y varias iglesias, símbolo de la buena salud económica de la comarca Hoy, el viejo pueblo de Belchite permanece pausado en el tiempo como un gigantesco monumento de la memoria histórica por ser el escenario de una de las batallas más cruciales de la guerra civil española Un doloroso pasado, que si sus edificios semiderruidos pudieran hablar, lo harían de aquella encarnizada batalla que hoy lo han hecho historia Corría el verano de 1937 y una pequeña población maña estaba en el objetivo del ejército popular Las tropas republicanas en su camino hacia Zaragoza se abalanzaron contra Belchite, defendido por los nacionalistas Bastaron 14 días para que el bando republicano arrasara literalmente el pueblo de Belchite La operación retrasó el avance hacia Zaragoza de las tropas republicanas y evitó un ataque contra la capital aragonesa Unas 6.000 personas, entre soldados y civiles, murieron en pocos días convirtiendo el pueblo en un monumental amasijo de escombros y cadáveres Terminada la guerra, Franco decidió dejar las ruinas intactas y construir justo al lado por prisioneros republicanos el nuevo Belchite Pese a la promesa de gratuidad para los vecinos del viejo Belchite el que quiso casa tuvo que comprarla y fueron muchos los que decidieron emigrar a otras tierras Casi 80 años después, podemos recorrer lo que quedó del pueblo como un espectral museo de los horrores de la guerra el lugar donde todo ocurrió y la mejor muestra de lo que puede llegar a ser una batalla Entre las ruinas del lugar una cruz se alza como único homenaje a los que dieron su vida Allí, donde el generalísimo prometió edificar una hermosa y amplia ciudad como homenaje a su heroísmo Pero la promesa se enterró lo mismo que a sus muertos Todos los años, sus ruinas son visitadas por más de 10.000 personas Unas, como recuerdo al horror de la guerra Y otras, atraídas por la leyenda que cuentan que las almas de los que allí murieron todavía caminan por sus calles Hay decenas de psicofonías y grabaciones de investigadores de todo el mundo donde se escuchan los ecos de la guerra Sombras que aparecen Voces que hielan la sangre recomendando abandonar el lugar El replicar de unas campanas que ya no existen O el sonido de las bombas Como si se hubiesen quedado impregnados en los muros del lugar Existen personas para los que vivir entre los muertos forma parte de sus vidas El espejo Viviendo entre los muertos El matrimonio decidió aprovechar algunos de los muebles bien conservados que había en la casa Viven allí con el consentimiento de los dueños Cuidando del mantenimiento y seguridad de estos La madrugada Cuando Eva se despertó asustada Al oír a Diego llorar Malviviendo en unas condiciones higiénicas poco saludables Y una economía precaria El ayuntamiento se ve desbordado por esta situación El ayuntamiento se ve desbordado por esta situación El ayuntamiento se ve desbordado por esta situación